¿Cuál es el problema de la enfermedad de la enfermedad? ¿Cuál es el problema de la enfermedad de la enfermedad? La facultad de farmacia de aquí se abocara a hacer estudios, no solamente de fórmulas para problemas respiratorios, sino cualquier otra fórmula que pueda estar al alcance de a pie. El niño fue el que tuvo como una bronquitis, pero sí teníamos casi que los medicamentos, los antibióticos que nos mandaron no los consiguieron. ¿Y es con frecuencia o...? No, ya últimamente como dos veces le ha dado este año. ¿Qué le dicen? ¿Rasones climáticas? ¿Rasones climáticas? Sí, uno sabe de gente que le cueste que la nebulizar, que algunas partes van a los seguros y no hay, van a los hospitales y bueno, hay que tener suerte con conseguir la que es la dencia. No hay que salir a correr a ver dónde la consigue uno. Mérida, pues es una ciudad húmeda, con bastante polución. Las bacterias se introducen en las fosas nasales. El único mecanismo de defensa que nosotros tenemos en nuestra fosa nasal es un moco nasal que inicialmente es blanco, transparente, pero al rato o en la tarde se torna de color marrón, negro, oscuro, debido a que él es el principal filtro para que por las fosas nasales no entre ninguna bacteria.